Los recortes del gobierno federal perjudican directamente a programas de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Estas que se tienen proyectadas en Jalisco, así lo indicó la diputada federal por el Estado del Partido de la Revolución Democrática, Verónica Juárez Piña. La legisladora enfatizó en entrevista con señal informativa que son tres los programas en particular. Uno que tiene que ver con la Secretaría de Seguridad y de manera particular con el municipio de Guadalajara. Otro que tiene que ver con un programa que se estaría implementando desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres. Y otro proyecto que tiene que ver también directamente con la Secretaría de Seguridad y que estos recursos ayudan en la prevención. Verónica Juárez Piña resaltó que el presidente de México aseguró que se destinan los recursos suficientes para apoyar a programas de la mujer y que es mentira que se estén reduciendo. Por ello sugirió que la Secretaría de Hacienda presente las cifras para que quede claro lo que se ha enviado y la cantidad que aún está pendiente. Pero nosotros lo que necesitamos para poderle creer finalmente al presidente es de que el secretario de Hacienda, por instrucciones del presidente, si es que el presidente está de acuerdo en que no van a desaparecer y que al contrario tendría que destinarse más, tendría el secretario de Hacienda que hacer una declaración en donde vuelva a confirmar cuáles son los datos, cuáles son los recursos que están destinados para esta coadyuvancia para las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres en los estados y municipios, para todo el ejercicio fiscal 2020, cuáles son los recursos que ya se están destinando a los estados y en todo caso aquellos que falten, cuál sería la fecha para que terminen de contar con ellos. Para Señal Informativa, Iván de León Meléndrez.